Aquí se transforma la basura en dinero. Y lo que comienza así, termina así. Y lo bueno es que todo lo que trabajan aquí son asociados. Yo soy asociado. 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 Cada mes aprovechamos 800 toneladas de residuos sólidos con esos asociados. Todas las empresas y los centros comerciales de la ciudad de Medellín que quieran comercializar sus residuos sólidos, está Cotramacá, en espera para comprarles todos esos materiales y nosotros poder generar empleo y así generar beneficio ambiental. ¡Todos son los emprendedores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!